La investigación de lo sobrenatural puede ser una experiencia muy frustrante. Depende demasiado de reportes de segunda mano y la capacidad de observación de los testigos. Aún así, una sola fotografía puede decidir el asunto de una vez por todas. Aparentemente la mayoría de las fotografías psíquicas parecen llegar accidentelmente. Pero en 1960, un hombre alegaba que él podía tomarlas cuando quisiera. Su nombre era Ted Serious y decía que él podía imprimir imágenes de una película con solo pensar en la cámara. Ted Serious llamaba a esta técnica pensografía. Generalmente utilizaba cámaras Polaroid y a veces salían unas extraordinarias fotografías. Borrosas y distorsionadas, las fotos frecuentemente mostraban edificios a varios kilómetros de distancia de las cámaras. Esta sesión de 1967 fue organizada por el patrocinador de Ted, el psiquiatra Hugh Leisenbott. Hoy Ted y Jules se han reunido para otra prueba pensográfica. El Dr. Leisenbott ha tomado unos momentos de su muy ocupada práctica. Parando solo para recoger algunas cosas básicas, están en camino hacia la cabaña del Dr. Leisenbott, en las afueras de Denver, cerca de las montañas rocosas. En su época, Ted sorprendió al mundo psíquico con sus demostraciones como pensógrafo. Cuando estaba caliente, lo que sucedía era que él comenzaba alternando blancos y negros. El negro es una total obstrucción de la luz. No entra nada de luz. Lo blanco es una sobreexposición total que no debía haber ocurrido. Luego las fotos comenzaban a oscurecerse más y más, y entonces él comenzaba a imprimir parte de personas o escenas. Como esta iglesia en Alemania donde Ted jamás había estado, o esta borrosa escritura identificada como algo escrito. Un letrero en un edificio de la policía montada, pero en la versión de Ted la palabra canadiense parecía estar mal escrita. Bueno, ni la disparo cuando digo ya algo bang. Así, tengo una buena idea. ¿Podría haber hecho trampa? Imposible, dice Eisenbold. Ted era continuamente observado por docenas de personas, a veces seis, ocho en una sesión. Ted generalmente ponía un tubo de papel frente al lente. Lo llamaba a su aparato y decía que lo ayudaba a concentrarse en sus pensamientos. Sus últimas pensografías fueron de cortinas. Eso fue hace diez años. ¿Podría producir algo ahora? Estoy tras una cosa y es una persona sosteniendo algo. Bien. Pero todo lo que obtuvo fue su cara. Ahora aprieto el botón. Bien. Ted y Jules no se desanimaron y trabajaron hasta tarde en la noche. Vamos, toma algo de jugo para las películas, ya sabes. A Randy no le va a gustar esto. Esto lo hicimos noche tras noche, durante tres años. Las sesiones duraban seis u ocho horas y al principio nada sucedía. Pero después en esas originales sesiones, extrañas fotos comenzaron a salir. ¿Cómo sucedió? Dos observadores que estuvieron vigilando a Ted durante todo un fin de semana, sospecharon de su aparato el rollo de papel. Charles Reynolds y David Eisenbratt, expertos en fotografía y magia, especularon que Ted pudo haber utilizado su aparato para esconder un diminuto lente de aumento con una pequeñísima placa al final. Tomando un pedazo de transparencia fotográfica y abriéndolo en un lado, cuando la luz pasa por esta transparencia y luego por la lente, esto es asimilado por el sistema óptico de la Polaroid y se convierte en una imagen fotográfica. Este es el Big Ben y veamos cómo se ve en su cámara. Utilizando algo así, ellos creen que Ted pudo haber producido cualquier foto que él quisiera. Charlie la sostendrá. La luz de la otra lente rebotará de la camisa de Charlie y de su chaqueta y pasará por la lente, la lente de la cámara. Esperamos que haga una buena imagen en la película. Hay que tapar lo más que se pueda de esta lente. Sí. Bájalo bien. Piense. Está bien. Hay que darse cuenta que cuando Ted está haciendo esto, todo está en caos a su alrededor. Y es posible que pudo haber desechado eso tal como yo lo hice. Y cuando dijeron, déjame ver eso, él pudo haber dicho, sí, mírenla. Y mientras tanto, él está tomando una cerveza y todos se están moviendo. Muchas cosas están sucediendo. Y es muy fácil bajo esas circunstancias para alguien hacer esto. No hay que ser un mago. ¿Han comprobado Reynolds y Aysen Drath que Ted no era un psíquico? Yo no puedo decir que él no tenga poderes sobrenaturales o extraterrestres, pero en tres días yo no le voy a hacer nada que me llevara a creer que los tenía. Y de youtube para que Dios tiene. Y de eso es en que creo que él duerme. Arriba. En pecho. La parte de las��오,